¿Qué tal banda luchistica? Bienvenidos al resumen de Raw 17 de mayo del 2021. Comienza el show y vemos al campeón al todopoderoso Bobby Lashley, celebrando junto a muchas chicas camino al ring. MVP en el ring introduce a Bobby Lashley y este hace su entrada junto a todas las chicas. Nos muestran imágenes de su combate de Backlash, MVP se burla de Strowman y McIntyre. Bobby Lashley menciona que su era, la era del todopoderoso nunca terminará. Bobby menciona que hoy tampoco hay descanso y MVP lanzó reto abierto para cualquiera en el vestidor. MVP termina de decir esto cuando ya sale Drew McIntyre y le dice a Bobby que no hay mejor forma de impresionar a todos que enfrentándose nuevamente. Bobby acepta pero MVP interrumpe y dice que no lo dejaron terminar ya que el reto abierto era para cualquiera en el vestidor excepto Braun Strowman y Drew McIntyre y le dice que se vaya al final de la línea. Bobby trata de golpear a Drew pero este lo esquiva y lo saca del ring de un golpe. Nos anuncian dos cosas, que a continuación AJ Styles irá mano a mano contra el Aias y que Bobby Lashley hará su reto abierto esta noche. Pasando al combate fue un combate regular. Sin mucho que destacar AJ ganó por descalificación luego de que Riker lo atacara. Ya con el combate terminado Riker distrajo a Omos y el Aias aprovechó esto para seguir atacando a AJ pero todo terminó cuando el gigantón se dio cuenta y fue a ayudarlo. Nos muestran un video de lo ocurrido la semana pasada en el combate por equipos de 8 hombres y en Backstage Matt Riddle trata de hacer que Randy y el nuevo día hicieran las paces pero no le saldría nada bien ya que Randy no se disculparía y aunque lo hiciera el New Day no aceptaría la disculpa todo culminó con Kofi retando a Randy a un combate en un segmento muy divertido. Alexa en su patio de juegos tendría convivitadas a las nuevas campeonas en pareja, ambas se mostrarían incómodas y sería luego de que Alexa empezara a decir cosas extrañas. Al final les deseó suerte y dijo que ella y Lily las estarían viendo. A continuación Angel Garza contra Drew Gulak. Antes del combate nos muestran lo ocurrido entre ambos estas últimas dos semanas. Una lucha que decepcionó ya que fue muy rápida Garza venció con el Wing Clipper y después del combate le hizo tragar la rosa a Gulak cumpliendo lo que dijo la semana pasada. En Backstage R-Truth sería entrevistado este pensando que el reto abierto por el título era suyo pero se calmó un poco cuando supo que era Bobby Lashley el del reto abierto. Durante esto Akira Tosawa le arrebataría nuevamente el título 24-7 al Truth. A continuación lucha por equipos RK-Bro contra el New Day. Antes del combate nos mostrarían una nueva promo de Eva Marie y su Evolution que pronto llegará a Raw. Pasando al combate fue rápido de igual forma sin mucho que destacar y Kofi se llevó la victoria luego de que Xavier distrajera a Randy al tocar el trombón. Luego del combate Riddle y Wood discutirían mientras Randy se va del ring enojado. Riddle se da la media vuelta para irse, Xavier trata de detenerlo pero Riddle la empuja. En Backstage Lana, Naomi, Mandy Rose y Dana Brooke discutan con Adam Pearce y Sonya Deville porque buscan ser las retadoras a los combates de parejas por los campeonatos. Charlotte Frey interrumpe y Sonya Deville le pide a las demás que salgan. Charlotte se excusa sobre la derrota en la triple amenaza ya que cree que ya no perdió y piensa que debe ir en un mano a mano contra Rhea Ripley. Rhea aparece y le dice que está lista para competir. Charlotte le asegura que cuando tengan su mano a mano ella saldrá como campeona. Revancha por los títulos en pareja Natalya y Tamina contra Shayna Baszler y Naya Jax. Combate regular en el que Alexa Bliss apareció y de repente explotó un poste y esto distrajo a las retadoras ya que al parecer Reynal se lastimó con la explosión y las campeonas aprovecharon esto para llevarse la victoria y retener. Luego del combate se puede escuchar unos momentos la risa de Alexa Bliss. Suscríbete y dale like al video para más contenido y recuerda seguirnos también en nuestra cuenta de Tik Tok. Después Sheamus sale al ring pero está molesto con Ricochet. Este en una entrevista responde a Sheamus y se ve que tiene el saco y sombrero del guerrero celta. Ricochet va al ring con el saco y sombrero puesto. Sheamus trata de atacarlo pero este falla y así inicia el combate en el que cabe destacar el momento en el que esté Sheamus y los movimientos aéreos de Ricochet. Un buen y sólido combate donde Ricochet se vio bien pero Sheamus se llevó a la victoria luego de una Broke Kick. Luego del combate Sheamus se volvió a ricochet y le diría a Bobby Lashley que tal vez acepte su reto abierto. En backstage Mace y T-Bar ponían sobreaviso a Bobby Lashley también. Después de esto combate de la división femenina Asuka en contra de Charlotte Flair similar a la semana pasada pero ahora Rea Ripley hizo su entrada durante este combate para observarlo. Fue un combate bueno algo parecido al de la semana pasada entre Asuka y Rea pero eso no quita que fue bueno. Asuka se lleva la victoria gracias a que Rea Ripley distrajo por un momento a Charlotte y a que bloqueó la figura 8 convirtiéndola en un paquetito. En backstage John Morrison sería entrevistado sobre lo ocurrido en Backlash. Morrison habla sobre los zombies diciendo que olían feo y tal vez nunca habían ido al dentista y menciona que el Miss no volverá a ser el mismo y su lucha se la dedicará a su memoria. A continuación lucha de leñadores ahora sí normales John Morrison contra Damien Priest el mejor combate de la noche. Muy entretenido y cabe destacar varias cosas. Nicky Cross estaba entre los leñadores. En un momento Morrison salió del ring y empezó a esquivar a todos los leñadores con movimientos ágiles ya que al final del combate el caos se desató entre los leñadores gracias a Cedric Alexander y Shelton Benjamin. Mientras todos peleaban desde el poste Priest y Morrison aplicaron un superplex hacia afuera del ring a los leñadores. De vuelta al ring ambos vuelven a subir a la esquina y Priest aplica una super borracarrana y remata con el hit de likes para llevarse la victoria. Al terminar el combate Damien Priest sería entrevistado y menciona que para él Miss y Morrison son cosa del pasado. Le preguntan qué es lo que sigue para él y menciona que aceptará el reto abierto de Bobby Lashley y que tal vez en su futuro está el campeonato de WWE. En backstage vemos al todopoderoso al que no es la perra de Roman Reigns, digo, 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 el campeón de WWE Bobby Lashley preparándose para su reto abierto. Después nos muestran otra promo de Eva Marie y su evolution. En backstage Shelton Benjamin, habla sobre aceptar el reto de Bobby Lashley, pero Cedric Alexander aparece e insulta a Shelton, pero este le responde con un super derechazo. Nos muestran imágenes de lo ocurrido temprano en el programa cuando Mipi lanzó el reto abierto y Drew apareció. Momento del main event. El reto abierto de Bobby Lashley en algo que nadie, pero neta nadie, cree, pidió, pero nos dieron a Kofi Kingston, respondió al reto abierto del campeón. Durante la presentación se anunció como un combate por el título de WWE. Mipi antes de que empezara la lucha dijo que él no dijo nada de lucha titular, convirtiéndola en una lucha normalita. El combate no fue malo, Kofi tuvo sus momentos pero Bobby se veían dominante y al final Drew McIntyre intervino atacando a Bobby Lashley con el bastón de MVP y esto sería aprovechado por Kofi para llevarse la victoria con un paquetito terminando el show con Bobby molesto y Drew celebrando con el nuevo día.